Esta mañana, pues desde que hemos amanecido todos con ánimo, se pudo observar que los 23, 20 países en sí que acaban de llegar de toda Latinoamérica aquí a Cochabamba, la Casa Campestre, han estado satisfechos, tanto por las charlas y por el mismo clima, de la lluvia al sol. Y las charlas han estado muy emotivas, así afirmando, restableciendo, confirmando la fe del ser vicentino, de servir a Cristo en los más pobres, de abrirnos, no solamente a ellos, sino a aquellos pobres de espíritu, aquellos pobres de pensamiento, sino darles esta chispa que Dios nos ha dado de vivir de una iglesia viva, no una iglesia de muertos. Vamos a tener hasta el día domingo para interactuar entre países, pero créeme que cuando acá llegan ellos, no vemos la diferencia de regiones, sino que somos uno, somos cristocéntricos en sí, ¿verdad? Que estamos unidos por un carisma, el servir a Cristo, el servir a los más necesitados. No ha habido una restricción, digamos, ni por más el cambio de idioma, que no nos entendamos, tratamos de comunicarnos. Hay una interacción muy, muy grande entre compatriotas, no compatriotas y demás, pero todos abiertos para la comunicación y el servicio al que más nos necesita.